El próximo año cumpliría 93 años. Es el hermano de Roberto Gómez Bolaños que protagonizó a Godínez y se encargó del marketing de los personajes de la serie de televisión. Su nombre se diluyó a la sombra de su famoso hermano, pero no así el popular personaje de Godínez que interpretó en El Chavo del Ocho. ¿Godínez? No sé, Mestro. ¿No sabes qué? Por lo que me la preguntan. A diferencia de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños no quería estar delante de las cámaras ni dedicarse al humor. El sueño de Horacio era ser futbolista, como lo declaró el propio Roberto en su libro El Diario del Chavo del Ocho, publicado en 1995. Quizás por ello, es uno de los episodios en que apareció cuando el profesor Jirafales le pregunta a Godínez qué es el cosmos y este responde que se trata del equipo de fútbol donde jugó Pelé en Estados Unidos. O cuando el maestro pregunta a la clase, ¿quién me puede decir cuál era la principal actividad del azteca en relación con la cultura prehispánica de México? Y Godínez se apresura a responder los partidos de fútbol, pensando que hablaba del estadio azteca. Para los fanáticos de la serie, es un dato conocido que Godínez era interpretado por el hermano de Chespirito, pero no así para el gran público fuera de México. Y es que Horacio Gómez Bolaños en realidad no desarrolló una carrera como actor. Tampoco se desempeñó sobre las canchas de fútbol. Él prefería estar detrás de cámaras dirigiendo algunos episodios de las series de su hermano Roberto, quien era 16 meses mayor que él, o bien como guionista y sobre todo al pendiente de los negocios generados alrededor del universo Chespirito, pues en diversas fuentes se le cita como el supervisor de mercadeo. Al parecer fue su hermano Roberto quien le insistió que apareciera en algunos episodios del Chavo del Ocho, y fue así que comenzó con algunos personajes incidentales, hasta que según IMDB, debutó como Godínez en el episodio Algodones de Azúcar de 1974. Según el mismo portal Horacio Gómez Bolaños, apareció en apenas 13 episodios del Chavo y en 6 de Chespirito, así como en un par de La Chicharra. Fue en el Chapulín Colorado donde tuvo más participaciones, 29 capítulos en donde lo mismo daba vida a un detective que a un ladrón, cliente número 3, en fin, personajes que estaban muy lejos de ser estelares. Y es que a Horacio parece la fama lo tenía sin cuidado, pese a que se le notaba un talento nato para la comedia. Como quedó en evidencia con la soltura de su interpretación de Godínez, el niño de overall, camisa amarilla y cachucha con la visera levantada que ocupaba algunos de los asientos traseros del salón de clases y siempre estaba distraído. Godínez, ¿qué son ángulos? Son ángulos son los que caminan dormidos. A diferencia de sus compañeros de clase, Godínez no se metía en problemas con Ñoño, Kiko, El Chavo, La Chilindrina o La Popis. Su conflicto era siempre con el profesor Jirafales, que le hacía preguntas imposibles de responder. A ver, Godínez, dime dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Muy bien, tienes diez. Pero su colaboración actoral con Chespirito fue más allá de la televisión. También fue un policía en la película del Chanfle y un gángster en el Chanfle 2. Y apareció Don Ratón y Don Ratero y Charrito, las otras películas de su hermano. ¿Ocurre algo? No, nada. Gracias. No hay por qué. Pero sin duda, el personaje de Godínez fue el que logró trascender. Aún hoy, en las recopilaciones dedicadas a él en YouTube, abundan los mensajes de cariño para el personaje, que si uno analiza con detalle, tenía una voz muy similar a la del Chavo. Claro, eran hermanos en la vida real y también parecían tener la misma estatura. Hoy, sin embargo, es imposible encontrar alguna entrevista grabada de Horacio Gómez Bolaños o algún archivo digitalizado. Y es que murió el 21 de noviembre de 1999, justo cuando trabajaba con entusiasmo en los preparativos para el homenaje que Televisa le realizaría a su hermano el año siguiente. Parece que fue el único integrante del Chavo del Ocho que no dio entrevistas a la televisión. Al menos, no hay alguna que se haya rescatado en plataformas como YouTube, como si existen Don Ramón y el resto del elenco. Incluso en una charla que compartió Televisa en su canal Archivo News Televisa, grabada en 1974, previo a la gira internacional de Chespirito, Horacio fue el único que no habló. A diferencia de su hermano, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Ramón Valdés, quienes comentaron el nerviosismo que sentían ante sus primeras presentaciones en el extranjero. Lo que sí se notó fue que Chespirito se apoyaba en él para las cuestiones de logística, pues cuando le preguntaron sobre algunas presentaciones internacionales, de inmediato volteó a ver a su hermano Horacio para que le confirmara los datos. Dos décadas después, en 1994, Horacio trabajaba de las manos de Roberto Gómez Fernández, el único hijo varón de Chespirito, para realizar asuntos de producción. Meses antes de morir, a consecuencia del ataque al corazón, Horacio Gómez Bolaños tenía que caminar apoyado en un bastón por una fractura en la cabeza del fémur. Horacio Gómez Bolaños fue recordado en No contaba con mi astucia, el homenaje de Televisa a Chespirito, en el que colaboró transmitido el 1 de abril del año 2000. Y bueno, muy especialmente Horacio Gómez Bolaños, que también hizo de esta vecindad y de la escuelita en el papel de Godínez. Algo muy especial y fue un entrañable amigo, dijo Vivar, en el escenario, acompañado de María Antonieta de las Nieves, para hablar de los integrantes del elenco que ya habían fallecido, como Don Ramón Valdés, Angelines Fernández y Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero. Y Roberto Gómez Bolaños tuvo que contener las lágrimas cuando su hermano fue recordado en el homenaje. Es que contuvo el llanto cuando llegó el momento de hablar de él. Aquel día Televisa dedicó 13 horas de programación a Roberto Gómez Bolaños, y su legado del que, por supuesto, fue partícipe su hermano Horacio, cuyas cenizas descansan en la parroquia Madre de Dios en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.